Carles Puigdemont salió el viernes, según todos los indicios por la noche, de Helsinki, Finlandia, y ha sido detenido este domingo por la mañana en S2B, Alemania, 30 KMS. Después de cruzar la frontera con Dinamarca, el expresidente de la Generalitat de Cataluña hizo el viaje en coche y se dirigía a Waterloo, Bélgica, donde reside desde octubre de 2017 y donde ha recibido protección contra los intentos de España de extraditarle. Según la ruta estimada, en total Puigdemont ha cubierto unos 1.500 kilómetros por mar y por tierra, de Helsinki habría conducido hasta Naantli, ciudad portuaria finesa en la que cogió un ferry, cruzando así la primera de las tres fronteras superadas antes de su detención por parte de la policía alemana. La ruta presuntamente seguida por Carles Puigdemont, su destino final previsto era Bélgica. Captura el Kapelskar, ya en suelo sueco, se habría vuelto a sentar al volante para dirigirse a Malmo, la ciudad natal de Zlatan Ibrahimovic, al sur del país. Y desde ahí habría cruzado el puente de Oresund para dirigirse a la frontera de Dinamarca con Alemania, donde está en la prisión de Neumunster, bajo custodia policial y con posible intención de solicitar asilo político para eludir así la extradición. Salvo contraorden, Carles Puigdemont pasará a disposición policial este lunes. Tres fronteras cruzadas ¿Por qué no fue interceptado en las tres fronteras? Porque en virtud del acuerdo de Schengen han quedado los controles fronterizos en los estados firmantes. A Puigdemont le quedaban unos 700 KMS para llegar a su destino final cuando se procedió a su detención. Tenía previsto regresar de Helsinki a Bélgica este sábado en avión, pero cambió de idea ante la reactivación de la euroorden de detención. El mensaje de Puigdemont, tras ser detenido, si el CNI, Servicio Nacional de Inteligencia, le estaba siguiendo la pista, ¿Por qué Carles Puigdemont, de 55 años, fue detenido precisamente en Alemania? El país lo explica al detalle. El arresto, en virtud de una orden europea de detención y entrega, un mecanismo de cooperación judicial entre países de la Unión Europea, abre ahora un proceso de estudio de su caso ante la justicia germana, que deberá decidir si entrega a España al político, procesado desde el viernes pasado por delitos de rebelión y malversación por el proceso que desembocó en la Declaración de Independencia de Cataluña el pasado 27 de septiembre, en Bélgica Puigdemont contaba con el apoyo de los nacionalistas flamencos y con abogados especialistas en procedimientos de justicia internacional, Bélgica. Era un buen refugio, en su código penal no existe un delito directamente equivalente al de rebelión, con lo que se complicaba el requisito de doble incriminación, que la conducta sea considerada punible en los dos países, para que pura ser entregado para juzgarle por ese delito. Además, los jueces belgas tienen fama de ser especialmente puntillosos y sensibles a las alegaciones de vulneraciones de derechos fundamentales como el de participación política, que alegaban los abogados de Puigdemont. Así, se estima que sólo se habría logrado una entrega parcial. En Alemania, la tipificación del delito de rebelión es muy similar a la española, lo que facilita que pueda prosperar la orden europea de detención, un procedimiento que sustituye en el ámbito de la Unión Europea, a las antiguas órdenes de extradición. Para lanzar esta orden es preciso que la Fiscalía lo reclame previamente la prisión de Neumunster a la que ha sido trasladado Carles Puigdemont. Foto, F. La prisión de Neumunster a la que ha sido trasladado Carles Puigdemont. Foto, Getty, una vez detenido por la policía alemana, Puigdemont debe ser puesto en un plazo inferior a un día, este lunes, a disposición de un juez de distrito, que comprobará su identidad y le comunicará su derecho a disponer de un abogado y a no declarar contra sí mismo. Este juez le preguntará si desea ser entregado a España, en caso de que no lo desee, le preguntará también sobre la base de qué argumentos lo rechaza. ¡Gracias!